La Asamblea Legislativa eligió el 24 de septiembre en votación nominal y pública a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2015-2024. La elección se realizó de conformidad a los artículos 131-19, 173-1 y 186-2 de la Constitución de la República. La nómina de magistrados propietarios y suplentes quedó conformada de la siguiente manera. Magistrados propietarios. Lic. Sergio Luis Rivera Márquez. Lic. Paula Patricia Velázquez Centeno. Doctora Daphne Yanira Sánchez de Muñoz. Lic. Leonardo Ramírez Murcia. Lic. Oscar Alberto López Jerez. Mientras que los magistrados suplentes electos son Lic. Sandra Luz Chicas Bautista. Lic. Ramón Narciso Granado Celaya. Doctor Raúl Ernesto Melara Morán. Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar. Lic. Martín Rogel Cepeda. Nombrado para conformar la Sala de lo Constitucional. Lic. Oscar Mauricio Vega. Lic. Armando Antonio Serrano. La elección como magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional de lic. Martín Rogel Cepeda. Corresponde a la atribución de la Asamblea Legislativa de nombrar magistrados propietarios y suplentes de dicha sala. Con el propósito de realizar la presentación oficial de los magistrados electos, se realizó la primera sesión extraordinaria de corte plena, el 25 de septiembre, y se acordó la reorganización de las salas. El lic. Oscar López Jerez se incorpora a la Sala de lo Civil como segundo vocal. El lic. Leonardo Ramírez Murcia será el segundo vocal en la Sala de lo Penal. Para la Sala de lo Contencioso Administrativo, la doctora Daphne Yanira Sánchez de Muñoz fue designada como presidenta y se incorporan además los lic. Paula Patricia Velásquez y Sergio Luis Rivera como segundo y tercer vocal respectivamente. En esta reunión también se acordó que el magistrado lic. José Roberto Argueta Manzano pasará a conformar la Sala de lo Penal como primer vocal. La nueva integración de la Corte Suprema de Justicia busca dar un impulso a la administración de justicia en todas las áreas jurídicas para cumplir con los objetivos institucionales en beneficio de la población usuaria. Gracias por ver el video.